Hola que tal, muy buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén mirando, les saluda nuevamente su servidor Ramón Flores el conductor del Sentinela Informa, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan a través de sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios muchas gracias por el apoyo que nos brindan suscribiéndose a los canales alternativos como son el Sentinela Informativo que tiene este mismo logotipo y el Sentinela Informa o de Uriel Cadequilo, muchísimas gracias por su apoyo y antes de entrar de lleno con el tema de las noticias, por favor, suscríbase al canal active la campanita, denle like y por favor comparta la transmisión para que próximamente estemos llegando a los primeros 100 mil suscriptores que vemos que volamos para allá, vamos a ver cómo nos vemos y cómo nos escuchamos para arrancar de lleno con el tema de las noticias ok, permítame nada más, déjeme volver a confirmar lo del audio permítame no se me vaya por favor a ver, ya estamos de regreso mi querido y amable del truco déjeme ver cómo nos vemos y cómo nos escuchamos permítame por favor ok, nos vemos y nos escuchamos muy bien mi querido y amable del truco, muchísimas gracias por su apoyo antes de entrar de lleno con el tema de las noticias déjeme saludar a la gente que se está conectando en Estados Unidos Canadá, Inglaterra, Colombia, Argentina, Nicaragua, Honduras, El Salvador y más de 70 países muchas gracias Francisco Muñoz saludo Ramón Flores de Nebraska gracias por las informaciones, bendiciones y que viva Morena, gracias Aurelio Ramírez Domínguez Arturo Barbosa Morales Lilia Cruz Gitsi hola Ramón, ¿cómo estás? Estoy muy bien gracias Graciela Castrejón atentos al Sentirán, le informa Rigoberto Sarmiento, Sugei PS, buenas tardes llegando y dando like, gracias también por ahí anda Gerardo Rosales Berta Hernández Miguel Ángel Jiménez García Seba 73 Brenda López también anda por ahí Javier Córdoba Raúl Batman Luisa Flores Ricardo Zavala Agustín Peronero Vargas Graciela Castrejón anda por ahí Arturo Barbosa Dulce M Juan Uribe Ana María Montezoca Medina Antonio Rodríguez el Sentinela Informa gracias a toda la gente que nos ve y que nos escucha atrás de las fronteras mi Raymond con todo a los chayoteros dice Daniel Ávalos claro que sí Armando Lino Morales ya está mi like desde el Coyote Nueva Jersey Alicia Cárcamo buenas tardes gracias a toda la gente Francisco Coronilla Ramón buenas tardes ¿cómo ves? lo de Abarca y 18 más ahorita lo vamos a hablar eso saludos desde Sonora ¿cómo está? eso de que quitaron la señal del presidente ahorita también lo voy a hablar Tiberio Ramírez su GYPS gracias a toda la gente que se está conectando dice Armando Lino Morales ya está mi like desde el Coyote Nueva Jersey antes de entrar de lleno con el tema de las noticias te mandan saludos ahí gracias estimado aquí al interior de la república esto ahorita lo va a saber mi estimada productora porque lo quise platicar con ella pero me ganó el tiempo porque andamos para arriba y para abajo investigando pero a partir de ahora le queremos pedir su apoyo mi querido Yamalo Vitorio con que si usted tiene un negocio pequeño o grande negocio como sea de carnitas de tacos de bistec de repartición de juguetes o víveres lo que usted tenga y de verdad este de verdad mi querido Yamalo Vitorio si usted se quiere anunciar en el canal del Centinela Informa apóyenos nos puede mandar su información al correo de elcentinelainf arroba gmail.com si usted se quiere anunciar con nosotros quiere un cintillo como el que ve aquí abajito o como el que ve aquí del Tren Maya ahí le podemos poner sus datos para que más gente conozca su negocio para que la gente vaya a consumir a su negocio mándenos usted un correito o bien póngase en contacto con nosotros en Telegram a través del canal de Telegram que se llama El Centinela Informa para que así nos podamos apoyar mutuamente y como dicen por ahí aunque me digan youtubero pedinche pues prefiero que usted este que usted precisamente pues se pueda anunciar en este medio repito ya sea una papelería juguetería tiendita reparación de zapatos lo que usted tenga si gusta y pueda y quiere anunciarse en el canal del Centinela Informa así nos podemos apoyar mutuamente muchas gracias y de verdad dice Rigoberto Sarmiento a que horas entra la veda electoral gracias la veda electoral entra a partir del viernes de esta semana ahorita nosotros todavía podemos seguir hablando y estamos aún así vamos a seguir hablando porque nosotros no pertenecemos a ningún partido podemos seguir hablando sobre lo que es el tema de las elecciones pero bueno antes de entrar de lleno con el tema de las noticias repito ya somos 400 personas en el en vivo síganle dando like que no se quede parado ese chat mi querido Vale Lira Toji Villatoro quien más es que más es administradora nazi Brenda por favor no me dejen detenido ahí el chat mi querido llamado muchas gracias síganle dando like para romper el algoritmo de YouTube repito ya somos más de 400 personas en el en vivo y apenas tenemos 280 likes que pasó mi querido llamado apóyenos dándole manita arriba para que rompamos el algoritmo de YouTube muchas gracias mi estimado Joel Palacios por tu super chat que Dios multiplica tu dinero saludos desde Houston gracias Joel Palacios que Dios multiplica tu dinero pero bueno vamos a entrar de lleno con el tema de las noticias porque repito primero lo que deja y luego lo que se festeja y hoy queremos hablar vamos a empezar hablando primero sobre este tema que está en boga mi querido llamado auditorio porque el día de hoy se da a conocer que otra vez sobre el caso de García Luna ya giran otras nuevas 11 órdenes de aprehensión contra accionistas y colaboradores del grupo Are María y David Hernández mamá y tío de los hermanos Arellano Hernández y nueve accionistas colaboradores y ex colaboradores del grupo empresarial Mazatleco entre ellos Alfredo Arámburo Nájar dueño del equipo algodoneros de Guasave son señalados por los delitos de peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada 11 accionistas y colaboradores de grupo Are repito entre los que se encuentran María y David Hernández Ramos mamá y tío de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández así como Alfredo Arámburo Nájar dueño del equipo algodoneros de Guasave tienen una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada al ser señalados por la Fiscalía General de la República de formar parte de una red de empresas y particulares utilizado por Genaro García Luna para triangular recursos los señalados por bueno los señalados del grupo Are por la Fiscalía General de la República son también Roberto Osuna Rubio Jorge Luis Hernández Díaz Mara Telma Vega Pozos Héctor Carrasco Muro Jesús Artemio Nieblas Talamante Juan Eladio Mariscal Gutiérrez Ramón Alejandro Ruelas Flores y Rubén Darío Les Alvarado quienes están vinculados a la empresa operadora Grupo Gas Mar SDRL de CB a la cual la Unidad de Inteligencia Financiera acusa de haber recibido más de 42 millones de pesos en 2013 2016 y 2017 de Lumbag Inc de Grupo Weinberg y posteriormente realizar 16 transferencias bancarias entre 2015 y 2016 por más de 20 millones de pesos a Glax Security Consulting Technology Rich Management propiedad de García Luna los recursos transferidos por Numbag Inc a operadora Grupo Gasmar una de las más de 100 empresas del grupo empresarial de los Arellano Hernández la WIF señala que fueron obtenidos a través de contratos amañados con el órgano administrativo desconcentrado de prevención de prevención de prevención pero órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal hay aquí otro operador Grupo Gasmar que también era digamos vinculada a las actividades de la empresa de Glax Security y algunas otras dijo Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el pasado 9 de marzo cuando dio a conocer la red de empresas vinculadas a García Luna durante la conferencia mañanera la Unidad de Inteligencia Financiera señala que Numbang Inc creada en Panamá por los Weinberg obtuvo 21 contratos entre 2011 y 2018 de la Policía Federal la OPRES y el CISEN por 337 millones 200 mil pesos además de transferencias por más de 787 millones de la Tesorería de la Federación entre el 2013 al 2018 y el Gobierno de Nuevo León del 2018 al 2019 los cuales transfirió a otras empresas suyas así como a particulares en México Israel Barbados Estados Unidos entre ellas operadora Grupo GASMAR las cuales a su vez transfirieron parte de esos recursos a empresas controladas por ellos y García Luna la Fiscalía General de la República informó que los 61 funcionarios y particulares contra quienes se giraron órdenes de aprehensión entre los que se incluyen los socios y colaboradores de Grupo Are se coludieron con García Luna y sus socios Jonathan Alexis Wayne Berpinto y Mauricio Samuel Wayne Berpinto y Mauricio para saquear los recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readactación social o sea las cárceles federales dependientes de dicha secretaría lo anterior a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro G sus socios y cómplices tanto del sector público como del privado a través de 10 contratos ilícitos por la suma de 5.112 millones de pesos que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional señala el comunicado de la Fiscalía General de la República la Fiscalía también dio a conocer que ya solicitó la ficha roja a la Interpol para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la Nación ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos añade el comunicado las órdenes de aprehensión fueron giradas también contra el propio García Luna su esposa Linda Cristina Pereira Galvez sus hermanos Esperanza Luz María Gloria y Humberto García Luna así como contra Jonathan Alexis Weimber Pinto Mauricio Samuel Weimber López y Oswaldo Luna Alderrábano ex oficial mayor de la Policía Federal Preventiva entre otros el proceso penal que inició la Fiscalía contra los señalados en el entramado de desvío de recursos de García Luna es independiente a otra denuncia dada a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera por despojo multimillonario en contra de la Policía Federal el gobierno de México también tiene un proceso o tiene en proceso una demanda civil en contra de García Luna y sus cómplices ante la corte del décimo primer circuito judicial en Miami-Dade en Estados Unidos con la que pretende recuperar más de 700 millones de dólares que asegura el ex funcionario federal y sus cómplices lavaron y transfirieron cuentas bancarias de ese condado y después se utilizaron para comprar bienes y propiedades bueno hasta aquí le dejamos el tema de Genaro García Luna donde repito ya volvieron a girar otras nuevas 11 órdenes de aprehensión en contra de accionistas y colaboradores del grupo ARE mi querido y amable auditorio bueno hasta aquí le dejamos este tema antes de pasar de lleno al siguiente tema de las noticias por favor suscríbase al canal active la campanita denle like y por favor comparta la transmisión para que próximamente estemos llegando a los primeros 100 mil suscriptores que volamos para allá muchísimas gracias